La dirigencia estatal del Partido del Trabajo rechazó el proyecto de redistritación que presentó el Instituto Electoral del Estado. Determinan que no garantiza una mejor representatividad de la población en el Congreso local. Fuimos el único partido que presentamos una propuesta para la redistritación del Estado de Puebla, cuidando un poco los escenarios que fijó el propio instituto, de que estos no rebasaran más o menos 15% de la población electoral. Y ahora nos preocupa porque el instituto en más del 50% de distritos está más o menos en el promedio del 11-12% de población. Cuando nosotros lo que cuidamos era que no pasara más allá del 2, 3, 4%. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.